Un poco más de huevo, Jorge, es un poco más de fútbol, en realidad. Sí, no, pero yo creo que acá también, cuando se habla de huevo y todo eso, la sensación de me lo llevo puesto, no sé si me entendés. Claro. Con fútbol o a los pelotazos. Soy peñarol, tengo que llevármelo puesto. ¿Entendés lo que te digo? Lo meto dentro del área tirando bochazo. No importa, no tengo fútbol, está. Pero no puede ser que la luz te tenga metido cerca de tu arco y está con riesgo real de recibir un golpe. Ojo que se viene la luz. Esto no es penal, 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 penal para la luz, te digo. Esto no es penal, penal para la luz, Lopita Tejera. Para mí es penal contra Machado. Para mí es penal contra Machado. Increíble, increíble. Esto no puede ser, increíble. Seis minutos, mirá cómo está la gente de Aires Puros. Penal sobre Luis Machado, penal para la luz. A falta de cinco minutos y medio para el final del fútbol. Lateral directamente al área. Para mí es penal, espero reiteración. Para mí es penal contra Machado, seré. La luz tiene la chance de empatarlo y mandarlo a los penales. Acabo de decir que en cualquier momento podía llegar a recibir un gol peñarol. Es dudoso. Viendo reiteración, es dudoso. Es dudoso, es dudoso, recontra dudoso. A ver acá. Pero ¿sabés qué pasa también? En el dudoso, el jugador de Peñarol tiene que darse cuenta que adentro del área, en esa zona, estamos hablando de esquina del área, no tiene que provocar la duda. ¿Me explico? Sí, claro. Yo si me la toca jugar te diría que es penal. Pero mi duda es si es Machado el que no va a la rodilla de Asilveira o es Asilveira el que va a la rodilla de Machado. Para mí es penal, para mí hay choque rodilla con rodilla, para mí exagera mucho Machado, para mí a tiempo real era un penal bastante más claro que viendo la reiteración, pero sigue siendo penal. Oscar, penal para la luz y la chance del empate. Y bueno, a ver, esto no es penal para la luz y la chance del empate. Esta es la chance de la historia de la luz. Le va a pegar Pablo Silva a esta pelota, Yanni. Lali, te la hace cortita y al pie, saca un plan de taquito y podés estrenar una Smart TV para ver a la Celeste como si estuvieras en la cancha. Creditel con el fútbol más al toque que nunca. Amonestado por protesta, Tiago Cardoso en el equipo de Peñarol. Acá está la chance de la historia de la luz, si puede poner el penal y empatar la serie. O la chance de Tiago Cardoso, de otra vez heredero de Peñarol. Le va a pegar la joya a Pablo Silva. Penal de la Silveira sobre Machado. No quiere cambiar por el gol de la Silva para la luz. Autoriza Tejera, llega Silva. ¡Gol! ¡Gol! De la luz, gol de la joya, Pablo Silva de penal. Ya veremos qué pasa en los penales y vamos hasta ahí. Pero lo que está haciendo la luz es histórico. Le está ganando 1 a 0 a Peñarol. Está con 10 desde los 5 minutos del complemento. Y faltando 3 minutos para los 90. La luz se pone en ventaja. La luz quiere final de la Copa Uruguay. La joya Pablo Silva de penal. La luz 1. Peñarol 0. Historia. Historia pura lo que estamos observando en el Estadio Centenario. Historia de la buena e historia de la mala. Historia para la luz de la buena. En toda su historia, este tal vez el momento más importante. Estar a 3 minutos de llevar a Peñarol a los penales. Para ver si puede acceder a la gran final de esta primera edición de la Copa Uruguay. Histórico por todo. Histórico desde lo malo. Rozando lo vergonzoso. Lo que está sucediendo con Peñarol. Y había que patear ese penal. Había que patear ese penal. Agarró la pelota. Tiago Cardoso parecía un gigante en el arco. Lo asesinó al medio. Tiago se volcó a la izquierda. Increíble cómo se está dando este partido. Viví la emoción del fútbol. En tuya y mía. Por el espectador. Dos segundos para el final. Vigua 76. La Reborge 64. Notable. Gana por dos. El pato de Villaviarris. En cancha de la Reborge. Revienta Johnny Da Silva. Pitó, Tejera y a los penales. Increíble. Pitó, Tejera y a los penales. Increíble. Y voy a contar una infidencia. Lo dijo Willy por lo bajo. Hoy creo que nos vamos a los penales. Dijo. Yo le dije. ¿Estás seguro Willy? Y hoy creo que nos vamos a los penales. Me dice. Y la verdad. Cero a cero. Expulsión de Baeza. Los cinco minutos. Y parecía imposible. Pero con este peguerol. Las cosas negativas nunca son imposibles. Acá está el título de Oscar Velo. Nos vamos a los penales. Ganó la luz 1-0. En la lengua no tiene pelos. Comenta Oscar Velo. Y acá no es un tema de golpearse el pecho, ¿no? No puede sorprender que Peñarol contra cualquier equipo hoy tenga rendimientos de estas características. Es así. El 2022 de Peñarol ha sido así. Pase lo que pase. Lo de la luz es histórico. Destacable. Loable. Para remarcar. Para recordar. Los muchachos tuvieron un coraje. Una actitud. Un atrevimiento. Una convicción. Y además jugaron desde el minuto 5 del segundo tiempo con uno menos. Lo de Peñarol no hay adjetivo para calificarlo. Pase lo que pase. Clasifique el que clasifique a la final. Estos muchachos de la luz tienen que quedar en la historia de su club. Y estos muchachos de Peñarol van a quedar en la historia de su club. Pero por lo poco que juegan. Título de Jorge Seré. Comenta de palo a palo. Jorge Seré. El partido en sí fue parejo en el primer tiempo. En el segundo tiempo con la expulsión todos pensábamos que Peñarol se lo llevaba puesto. Fue al revés. La luz mereció ganar el partido en el segundo tiempo. Y llega el momento de los penales. Y en este momento de los penales hay una carga anímica. El tema es. Los jugadores de la luz llegan con un espíritu positivo totalmente. Los jugadores de Peñarol al revés. Los jugadores de Peñarol además tienen una carga. Cada penal, cada pelota va a pesar como una roca. Es bravo pronosticar lo que va a pasar. Si los jugadores de Peñarol muestran la jerarquía que individualmente, estoy seguro, tiene cada uno, tiene más chance. Pero si la desfachatee de los futbolistas de la luz hace que pateen como si estuvieran en el campito, ojo que se le puede complicar a Peñarol. Ahí está el título de Ceres y Willy. Los dos ganaron una serie en definición por penales cada uno en esta Copa Uruguay. La luz en la fase 2 había empatado con Deportivo Italiano 1 a 1. Y en remate desde el punto blanco pasó por 4 a 1. Y Peñarol en octavos con Boston River terminó 0 a 0. Y en penales pasó 4 a 3. Notable, Willy, muchas gracias. Yo lo que te iba a decir, Jorge, Johnny Da Silva, por ejemplo, en el ascenso de la C a la B, en la tanda con penales por Villa Teresa, Fuentes lo cambia. Y lo pone a Cartés a atajar la serie, por ejemplo. Hoy ya no está Cartés en el banco de Plaza Colón. De la luz. De la luz. Está en Central Español que lamentablemente descendió la C. Pero en esa serie, por ejemplo, lo cambió. Bueno, yo te digo que Johnny es un chico que cuando debutó en Tacuarembó, me acuerdo, en un partido en el Francini, si no me equivoco, contra Nacional, me parece que fue. Puede ser. O contra Defensor, no sé, no me acuerdo ahora. Termina atajando un penal con 17 años en el partido. Sí. Yo lo tuve... En el tanque. El ratito que trabajé en el tanque, lo tuve como arquero y era un chico que tenía una gran capacidad para atajar penales. Pero creo que en este momento depende mucho más del ejecutante. Por eso te digo, la desfachatee los jugadores de la luz. Si yo no tengo nada para perder y puedo quedar en la historia, pero en la historia, ¿eh? Sí. Esto es la historia serio. Veremos cómo va a arrancar pateando la luz. Ganó Aguada. Ganó Aguada. Gracias, Woodley. Va a arrancar pateando la luz. Veremos si Tiago Cardoso vuelve a ser el héroe de este Peñarol Oscar. Sí, yo creo que la gran esperanza de Peñarol tiene que estar en lo que puede dar este hombre, como ya lo ha hecho en otros momentos con penales muy importantes. Desde el punto de vista de la estadística, algo que hablábamos además justo en estos últimos programas de Tucha y Mía, habitualmente el que empieza pateando tiene más chance de ganar. Y va a patear, arranca pateando la luz, Yannick Urbelo. Llegó a Uruguay, Oraimo, el gigante asiático. Accesorios inteligentes que se adaptan a tu nivel. Smartwatch, auriculares inalámbricos, parlantes, dispositivos de carga y mucho más. Calidad, diseño, mejor precio, todo con un año de garantía en Instagram, arroba Oraimo Uruguay. Va a arrancar Leandro Méndez, el número 20 para la luz. Ya está preparado en la línea de sentencia Tiago Cardoso. Recordemos que no hay VAR, así que si en línea no percibe un adelantamiento del arquero, o el juez no percibe, bueno, invasión no va a haber porque está en la mitad de la cancha. Solamente lo del adelantamiento del arquero. Si no lo percibe en línea, no hay VAR que salve nada. Esto es a ojo humano y nada más. Cardoso en la goal line. Pronto para ejecutar Leandro Méndez, el número 20 de la luz. Autoriza Tejera. Va a llegar Méndez. Cardoso en la línea de sentencia. Asesinar sus palmas. Quiere intimidar con pequeños saltitos. Le pega Méndez. Llega Méndez. Gol. Lo fusiló. Gol de la luz. Le pegó fuerte ese reloj. Lo asesinó. Yo no sé si le quiso pegar ahí o pegarle fuerte nomás. Pero entró en el ángulo. Fuerte entre el medio y el costado. Cardoso voló, pero la pelota iba alta. Pegó en el techo. Un golazo de Méndez de penal. Sí, le dio mucha potencia, pero aparte entró bien arriba, ¿no? Algo que dificulta, por supuesto, la tarea de los arqueros. No esté sin la chiquita. Pensá en Macro. Macro mercado. ¿Cuánto más compras es el menos pagas? Macro es el negocio. Le va a pegar para Peñarol el Brian Lozano. Ya convirtió Méndez para la luz que gana 1 a 0. Johnny da Silva, la con Lagna ahora. Le va a pegar el huevo a Lozano. Lozano que le pega bien a la pelota. No estará pasando muy momentos futbolísticos, pero pegarle bien le pega bien. Va a autorizar Tejera y va a llegar el ex hombre de Santos Laguna. Le va a pegar Lozano. Y escucharon el pitazo de Tejera. Aparece Da Silva, que se mueve la golada y llega Lozano. Le erró. Lozano lo tiró por encima del horizontal. Lozano lo erró para Peñarol. Bueno, mostrando personalidad de ir a patear el primero, que era bravo. Era bravo, realmente. Pero le pegó mal. La agarró de abajo. La sacó muy por arriba del travesaño. Pero realmente por arriba del travesaño. Pésima ejecución por parte del número 7, que sigue demostrando que no está bien. Qué mal le pegó el huevo. Sí, sí. Lo quiso matar de un pelotazo y le agarró demasiado abajo. Le pegó fuerte y al medio. Tecnología y rendimiento. Son palabras que conocen muy bien quiénes usan Bristol. Bristol, la marca de neumáticos. Es el número uno del mundo. Le va a pegar el 8, Rodrigo Viera, para la luz. Un penal ejecutado por cada lado. Gana la luz 1 a 0. Lo embocó Leandro Méndez para el equipo Crema. Lo erró Brian Lozano, que le pegó muy por encima del horizontal. Ya llega el 8, Viera. Rodrigo, que arrancó como lateral derecho y terminó jugando como zaguero tras la expulsión de Baeza. Le va a pegar Viera. Sentencia para Tiago Cardoso. Autoriza Tejera. Llega Viera. Lo erró Viera. Le pegó muy por encima. Muy similar al tiro de Lozano. Seré se lo perdió la luz, que no puede sacar dos de ventaja. Era una linda oportunidad, lo quiso matar también, apuntó al medio fuerte y la pelota se fue por arriba, parecidísimo al de Lozano. Le pegó al medio muy fuerte y se fue por encima. La verdad que los tres ejecutantes hasta acá han arriesgado mucho y solo a uno le salió bien. Sabías que en Supermatch podés apostar quién será el goleador del Mundial. Luis Suárez paga 30 pesos y Cavani 50. Juga esta y otras opciones en Supermatch. El lado fácil del deporte. Ahora va a llegar Kevin Méndez para Peñarol. Uno a cero La Luz en esta tanda de penales. Han pateado dos La Luz y uno Peñarol. Puede empatar la serie Kevin Méndez. Zapatos azules para el número 10. Todavía no hay pelota. Gianni, regálame uno. En Rubito, el complejo de Rubén Abramián, tenés vida deportiva y social al aire libre. Rubito te espera en Maldonado. Ruta 39 y Perimetral. Por reservas al 095-081-877. Qué bicho que es la luz, eh. Los alcanzan pelotas que no arriman una guinda para Kevin Méndez ahora. Uno a cero la tanda de penales. Todavía no hay pelota. O sea, ya pasa a ser bicho, ya pasa a ser una toma de pelo, ¿no? No, hay dos que se fueron al hospital de clínica, ¿no? Ah, no, 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 pero aparecen. A la larga tienen que aparecer otra vez. Le pegó Leandro Méndez y gol de la luz. Lo empató, no. Le pegó Lozano y lo erró. Pudo sacar dos goles de ventaja con Viera, pero también le erró al arco. Y ahora sí llega la pelota para el segundo penal de Peñarol. Le va a pegar Kevin Méndez. Puede empatar la serie el conjunto carbonero. Johnny Da Silva, el arquero de la luz. Le va a pegar Kevin Méndez, zapatos azules, casaca número 10 para Peñarol. Solamente aguardamos para la autorización de Gustavo Tejera. Le va a pegar Méndez para empatar en uno la serie de penales. Dos penales. Ya pateó la luz. Uno pateó Peñarol, va por el segundo Méndez. Autoriza Gustavo Tejera, ¿sí o no? Dale, Gustavo. Le va a pegar Kevin Méndez. Ahí llega la autorización de Tejera. La Méndez, ¡gol! Gol, gol de Peñarol. Le pegó bien Kevin Méndez, esquinado. Voló para el otro Johnny Da Silva. Mucha pasta para pegarle por parte de Kevin Méndez. Porque había pasado un rato muy largo sin pelota. Eso pone nervioso al que va a ejecutar. Y no tanto al arquero. La tocó bastante suave, pero muy bien direccionada contra uno de los palos. Al palo izquierdo de Da Silva, que voló al derecho, Jorge. Tomó tanta carrera que parecía que lo iba a matar al palo derecho. Abrió el pie y se la jugó al izquierdo. Como la bajó ese delantero, la dejó dormida. Seguro pasó por Dormire Colchones. Hizo mi empresa, líder en descanso. Dormire.com.uy. Estamos uno a uno. Le va a pegar Sebastián Cardoso, zaguero. Número tres de este equipo de la luz. Le va a pegar Cardoso para el equipo. Merengue quedó como capitán tras la salida de Aníbal Hernández. Cardoso en la línea de sentencia. Estamos uno a uno en la luz y Peñarol. Llega Cardoso. Gol de la luz. Cardoso voló a su palo izquierdo. Y Cardoso le pegó al derecho. Sebastián venció a Tiago en esta, Jorge. Sí, yo también pensé que le iba a pegar fuerte, ¿no? O sea, tomó una carrera como para matarlo fuerte y al medio. La verdad que también cerró el pie, metió una comba. La pelota pegó en el costado de la red. Si hubiera ido para ese lado de Cardoso era muy difícil también. Le pegó notable Cardoso, Oscar. Le pegó muy bien. Creo que el único punto flaco es que fue a media altura. Pero entró tan justo contra la red que era muy difícil incluso, como decía Jorge, si Cardoso elegía ese lugar. No tengo tiempo ahora para uno de Gianni porque está pronto Johnny da Silva a la línea de sentencia. Le va a pegar Beatriz. Que lo erró contra Boston River. Va con el tercer penal Lucas Beatriz. Espera Johnny da Silva. ¿Autoriza o no autoriza Tejera? Ahí llega el pitazo del juez. Llega Beatriz. ¡Johnny da Silva! ¡Atajando el Tacuarembóense! Volando a su palo izquierdo. Le pegó Beatriz. Lo adivinó Johnny. Otra vez la luz enfrente. Notable tapada de Johnny da Silva, como decía Jorge. Tiene movimientos, tiene experiencia. Es bueno atajando. Con barquero que le cobran adelantamiento, pero termina encontrando una pelota no tan bien rematada por el argentino. Ganó Biguá. Ganó Biguá. Gracias, Willy. Otra vez lo robé. Sí, demasiado cantado el tiro de Beatriz. Tomó poca carrera. No se perfiló como para matarlo. Era medio cantado que iba para ese lado. Ojo con este de la luz, ¿eh? Ojo con este de la luz. Le va a pegar Enzo Castillo. Le va a entrar el número 23 Castillo. Está ganando 2 a 1 en la luz. Si lo mete, lo pone en serio. Se aprieta a Peñarol, ¿eh? Le va a pegar Castillo. Aguanta Tiago Cardoso. Llega Castillo. ¡Gol de la luz! ¡Gol de la luz! La puso en el ángulo Castillo. Voló para el otro palo. Tiago Cardoso. Sereig. Está un penal la luz de clasificar. Sí, la verdad. El primero y este no los ataja ni dos arqueros juntos. Una locura. Qué bien le pegó Castillo. Sí, le pegó muy bien. Arriesgando, como en los primeros momentos de la tanda de penales. Entró Divina. Es un golazo. Pero, insisto, arriesgando. Bueno, va Peñarol por este penal. Si no lo mete Peñarol, ya sea que lo erra el pateador. O ataja Johnny Da Silva. Lleva la luz finalista de la Copa Uruguay. Le va a pegar Bentancur. Que le pega bien a los penales habitualmente. Johnny Da Silva espera y le habla a Bentancur que no le devuelve ni la mirada. Atento está Bentancur. Fuentes pronto para festejar con la luz. Le ramos, le agarra la cabeza en el banco de Peñarol. Autoriza. Llega Bentancur. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Le pegó bien Bentancur. Sí, acá la verdad que hay que marcar que le pegó bien, con pericia, rastrera, con potencia. Y muy justa del palo. Era difícil para Johnny aunque hubiera embocado el lugar. Polo hace palo izquierdo de Silva. Le pegó al derecho a Bentancur. Para mi gusto Johnny intuyó mal en esta. La verdad no veía a Bentancur tocándola contra el palo izquierdo. Pero bueno, se la jugó. Mirá quién va para el quinto, Jorge. Lo que me llama la atención que Silva, que fue quien pateó el penal del partido, no patea. No, 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 la verdad, se llamó la atención, no pateó el penal. Si Edgar Martínez llega a hacer este gol, bueno, el abrazo a William va a ser de acá hasta fin de año. Edgar Martínez, experimentado, zaguero de la luz, para hacer historia en el equipo de Aires Puros. Quinto penal de la luz, y lo mete la luz a la final de la Copa Uruguay. Tras empatar el partido sobre el final, con un hombre menos, haciendo una hazaña heroica para el equipo. Merengue, autoriza Tejera, le va a pegar Martínez. Llegó Edgar, tiró, gol, gol, historia, gol, historia, 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 historia de la luz. Historia del equipo Merengue, Edgar Martínez. La colgó en el ángulo en el quinto penal, y la luz se mete en la final de la Copa Uruguay, eliminando al club atlético Peñarón. La luz, la luz se espera por defensor Sporting o Progreso. La luz, que jugó con 10 todo el segundo tiempo, lo empató, lo llevó a los penales y lo ganó. La luz, con un año histórico. La luz jugará a la final de la Copa Uruguay. Historia pura, una locura lo que vivimos hoy en el Estadio Centenario. La luz ha hecho historia de la grande, de A la C a la B, de la Liga de Ascenso Profesional a primera. Todo en menos de un año, llegando a la final de esta primera edición de la Copa Uruguay. Dejando en el camino a muchos rivales, y entre ellos a Peñarol. Imposible de describir lo que puede estar sintiendo la barriada. Historia de verdad, el momento más importante de la vida de la luz. La verdad que es difícil de creer que esto esté pasando. Pero analizando un poco, sacando conclusiones, sabiendo lo que era un equipo muy limitado, pero con muchos méritos y muchas virtudes, contra otro como Peñarol, que ha tenido un 2022 para olvidarse rápidamente. Bueno, la verdad que veo esto y no sé si me sorprendo tanto. Ampliamos mañana en tuya y mía, Jorge. ¿Algo más? Sí, yo creo que emociona ver a este conjunto de muchachos, prácticamente todos desconocidos, viniendo de la C a la B, de la B a la A, y ahora metiéndose en el final. Me emociona Edgar Martínez, ya te digo, fue mi compañero. Sé lo que ha vivido con todo el tema del hermano, de William. La verdad, un saludo enorme también para Johnny, que atajó un penal como había que atajar. Y la verdad, no queda palabra, no queda palabra para decir lo de Peñarol. Seguir dándole en el piso no está bueno. La verdad, hoy Peñarol fracasó, pero fracasó con toda la letra. La verdad, hoy Peñarol fracasó con toda la letra.